Cómo tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Cómo tú te llamas, yo no sé Cómo tú te llamas, yo no sé Cómo te llamas, baby Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas, baby Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Yo la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un escaso te mando a decir que Ahora que no cambió, me toca a ella Mari, una botella La clave al maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora que no cambió, le toca a ella Mari, una botella La clave al maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y yo la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un escaso te mando a decir que Ahora que no cambió, me toca a ella Mari, una botella La clave al maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora que no cambió, le toca a ella Mari, una botella La clave al maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora que no quiere Quique Colombo holandés Que Siga buscando Hasta que lo encuentres Imaginalo Es lo que te hace fuerte Y mientras tanto Lo gozo con mi gente Seguimos buscando Esto hasta la muerte Satisfacción Satisfacción quiere, satisfacción quiere, satisfacción quiere, satisfacción quiere, satisfacción quiere. Conmigo se goza, que yo traigo el ambiente, como dice esto la voz, que cante mi gente, Salsa, salsa, ella le gusta la salsa Nos fuimos de rumba, queremos bailar Ella le canta la salsa Ay, mamacita, eres muy bonita Tu cuerpo me excita Quiero que seas mía o si no que Siga buscando hasta que lo encuentres Imaginalo, es lo que te hace fuerte Y mientras tanto, lo gozo con mi gente Seguimos buscando, esto hasta la muerte Satisfacción, satisfacción, quiere Satisfacción, satisfacción, quiere Satisfacción, 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 quiere Satisfacción, satisfacción, quiere Satisfacción, 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 quiere Sula la temperatura A ti te gusta calentura Esto es pa' que me sudas De que me encanta tu locura Escapate ahora Para que llego la hora Sula la temperatura A ti te gusta calentura Calentura, calentura Bad girl, you got me in a limbo You got me soñando contigo Got me bailando despacito Una arena con el barrio fino Duro, 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 suave DJ, súbelo a que no pare Tengo la receta y yo tengo la llave Tengo el sazón como tengo calentura Mame Tu cuerpo y el día Tu cuerpo y el día Quieren hablar Tu cuerpo y el día Quieren bailar Sula la temperatura A ti te gusta calentura Esto es pa' que me sudas De que me encanta tu locura Escapate ahora Para que llego la hora Sula la temperatura A ti te gusta calentura Calentura Para ver a ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y siempre lo pide No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y siempre lo pide Pues yo le voy a dar Si la mujer pide Si la mujer pide Cabrón Sale puro Oh 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 Oi Top de linha Eu também acho Aê Kevin Tyga Por essa vocês não esperavam Né É moleque do Seeds Fiu Cê acredita Essa gata é um sonho Do qual eu não quero acordar Sensualiza dançando Na intenção de me provocar Sabe deixar o clima mais quente Faz de um jeitinho diferente Toda boa mexe com a minha mente Ai, 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 ai Enquanto dança todo mundo admirando Joga o cabelo e pina a bunda e rebolando E vai jogando e rebolando A vibe é boa e ela não para de dançar Ai, olha Que bella? What we doing? We getting paper Ela quer que ela vea Por o mundo entero Ela quer que ela vea Mil famas e dinheiro E quando sai para a jeca Anda rompendo em sua jeepeta Se vai de viaje sem maleta Esa moña é uma brega Ela se vê fácil que é a Luquizi Pero não te duermas com a Missy Qualquer acredita que está aí bucalí Eu lhe faço o coro para que ela me dê o meu Eu tenho um troco de elefante Porque não quero um homem Serio, quero um gante Que tem o cuelho fixado Lleno de diamantes E a moña para que pague os implantes Eu vou fazer a bank Quando isso Quando vai de jintar Se não vai Se não vai Quando ela morra Ela quer que ela vea Por o mundo entero Ela quer que ela vea Mil famas e dinheiro E quando sai para a jeca Anda rompendo em sua jeepeta Se vai de viaje sem maleta Essa moña é uma brega Se não vai Eu vou fazer o curso Então vai Se não vai É Então vai O examego tá passando Tu vai balançando na bunda O Tietchan que tá tocando Tu vai balançando na bunda Ela fica de quatro e nós empurra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mano y me la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita y violante está bailando y me la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita y yo la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita y yo la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita y yo la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita y yo la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita y yo la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita y yo la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita y yo la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita y yo la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita y yo la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!